¿Cómo sabes cuando ya vas entrando al barrio? Cuando te encuentras esto. El mototaxi. Ahí es cuando entras al barrio. Y cuando nadie respeta las calles y hacen lo que quieren. Por supuesto que estamos en México. Aquí es cuando sabes que estás en el barrio. Cuando viene a todo máquina. Cuando los pasajeros van ahí tranquilos, sin cinturón de seguridad. También cuando sabes que tienen su rotoplaza ahí arriba. Ahí hay otro rotoplaza ahí también. Este es el barrio. Otra cosa también en la que te das cuenta que ya estás entrando en el barrio son estas. Cuando todo mundo tiene su calentador solar. Esas cosas. Eso de ahí son calentadores solares para el agua. Y ahí también tienen su calentador solar. Por ahí está. Vean ahí. Ahí está. Aquí no se preocupen por el gas. Aquí con la misma energía solar. Se calienta el agua y así es el barrio. Y así es el barrio. Aquí no tenemos nada.